bien tenemos que tocar el tema de la reforma fiscal pero antes de entrar en materia pero con un tema yo tengo aquí en mi celular un listado de más o menos por dónde iría la actual reforma fiscal que tiene y voy a comenzar a leer aquí número uno ampliar el itevis a men de que se va a reducir es decir de un 18 a un 16 pagaría menos pero se recaudaría más por el tema de que se va a ampliar la base impositiva entiéndase lo que va a pagar itevis esto es una como se dice una navaja de doble filo porque esa mayor recaudación va a depender de la eficacia con la cual se cobre impuestos en ámbitos en los que usualmente no se cobran lo cual también va a tocar el sector de la llamada economía informal pero otro punto dice aquí añadir un itevis a los servicios digitales entiéndase que usted ahora va a pagar impuestos por sus membresías no sé si en amazon porque lo de amazon no sé usted se imagina pagando un itevis por ejemplo por su suscripción de amazon prime pero bueno pero si servicios como netflix o sea ese tipo de cosas pagarían un itevis que yo no sé pero habría que ver qué tanto puede recaudar el estado por esa vía y el tema de la conversión porque muchos de esos servicios se pagan en dólares otro aspecto más sería sería el tema de que los vehículos eléctricos paguen itevis actualmente tengo entendido que los vehículos eléctricos tienen una flexibilización ahí para que la gente se anime a comprar estos vehículos otra otra otras cosas que está en la propuesta es por ejemplo aumentar el impuesto selectivo al consumo en las bebidas alcohólicas es decir que si bien el itevis se puede mantener en un 16 cuando se trata de bebidas alcohólicas en particular la gente pagaría un itevis más alto quizás de un 20 quizás un 22 eso ahí yo sé que va a traer mucho problema a mucha crítica y me parece más como que es un gancho del propio gobierno para hacer que la gente se irrite con eso después bajarlo o nivelarlo y morderlo por otro lado otra cosa señores añadir impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas es decir cargar los refrescos y ese tipo de cosas con una base impositiva más más amplia otro es vamos a ver aquí está también la modificación atención con esto modificación de pagos de marbetes a un 1% si el valor del vehículo es mayor a 10.000 dólares esto yo lo veo como algo exagerado me explico el marbete ya no sería de que 1500 3000 pesos no ahora sería que si el vehículo suyo atención con esto costó en el mercado o está evaluado por la dirección general de impuestos internos en 500 mil pesos cuando usted vaya a renovar su placa usted tendría que dar 50 mil tablas si su vehículo vale ojo con esto si su vehículo vale por ejemplo 5 millones de pesos o está tasado por la dgi en 5 millones cuando usted vaya a renovar su placa usted pagaría 500 mil pesos no vamos a ver usted pagaría ahí ahí me equivoqué si el vehículo repito si el vehículo este medio millón usted pagaría el 1% son 50 mil pesos ahora sí 50 mil pesos y en el caso del medio millón el 1% es es 5 mil pesos 50 mil sería el 10% me equivoqué ahí también en lo que pero bueno entonces en ambos casos es más dinero que el que usted tiene que pagar actualmente y ya para aquellas personas que tengan vehículos más caros pues también sería un asunto bastante delicado otra cosa voy a seguir leyendo aquí que tiene este tema de la reforma fiscal pero mejor voy a pasar al comentario porque son muchas cosas miren esta reforma se puede caer por algo muy simple les voy a dar un dato a ustedes qué los va a resetear en torno a este tema porque hay quienes con esto están actuando de si se quiere de manera están actuando de manera ya están tomándolo resignación como quien dice pero no aunque también está el tema positivo de eliminar los anticipos para la mi pymes pero bueno aunque eliminar los anticipos pero llevar el impuesto sobre la renta de un 27 a un 30 eso también es jodón el dato que tengo que compartir con ustedes el siguiente en república dominicana entre salud y escolaridad a los niños del vecino país el estado dominicano tiene que buscar año tras año dicho por el propio canciller más de 400 millones de dólares multiplique usted eso por peso que yo no lo voy a hacer para cubrir los gastos de las parturientas del vecino país y los gastos de la asistencia escolar de los niños haitianos república dominicana tiene que buscar todos los años 400 millones de pesos perdón de dólares 400 millones de dólares que no nos lo da el gobierno del vecino país tenemos que buscar los prestados y estamos pagando por una población que nos va a desplazar estamos pagando por una población que no nos va a agradecer eso un servicio que supuestamente es gratis y que yo escucho al presidente diciendo se atiende gratis a las parturientas no se les cobra ven acá presidente pero usted es economista y usted sabe de eso más que yo usted sabe muy bien perfectamente como decía Milton Freeman que no hay tal cosa como un desayuno gratis si no lo pagan ellas es porque usted lo paga con nuestro dinero porque el médico que atiende ahí no lo hace de gratis y los insumos que se utilizan para atender a esas parturientas no nos los regalan en el mercado internacional tenemos que comprarlo o sea que gratis no es diga mejor que nosotros estamos pagando eso por ellas entonces usted me va a decir a mí que vamos a hacer una reforma fiscal para pagarle anual 400 millones de dólares a unos niños que no van a agradecer eso y la educación de unos infantes que no van a desarrollarse asimilados a la cultura dominicana o sea estamos pagando año por año 400 millones de dólares para estimular el exterminio de la nación dominicana o sea ese dato es más que suficiente es como decir bueno pero miren vamos a agarrar 50 millones de dólares de eso y vamos a reforzar el tema migratorio y vamos a ahorrarnos 350 millones de dólares anuales y vamos a flexibilizar un poco o bastante esa reforma pero literalmente hablando sería indignante estudiar y descubrir o investigar y descubrir qué tanto qué tanto de ese dinero que se va a recaudar se va a gastar en la asistencia de salud y de educación que se le da a los nacionales del vecino país pero saber que se gasta más de 400 millones de dólares en eso anual en el mismo espacio tiempo que se está hablando de una reforma es algo que literalmente hablando a cualquier dominicano sensible que lo escuche les rompe el corazón así de simple les rompe el corazón a base de indignación por eso decía decía tengo un dato que va a hacer que usted no quiera pagar un centavo más y es ese que compartir y me quedé corto en el listado porque por ejemplo ya se está hablando también del tema de los vehículos los vehículos los vehículos usados que también pagarían más impuestos en fin que esta reforma fiscal tiene sus sus bemoles que son bastantes gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like farmacia medicare farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos el agua como se administra mejor vía el sector público o privatizándola mira entramos directamente en el tema del desperdicio adelante tú has hecho una pregunta no te voy a decir que capciosa pero yo creo que se puede llegar a acuerdos el agua es la constitución de la república el agua es 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 del como se llama es del país es del la constitución dice que el agua es un es un como se llama un una un recurso un recurso público de interés público exactamente es más todo el mundo tiene derecho al agua todo el mundo tiene derecho al agua una cosa es eso de interés público y otra cosa porque hay muchas cosas de interés público se puede manejar junto con el sector privado pero ese es un tema delicado que hay que tratarlo con cuidado yo personalmente entiendo mira si tú vienes ahora mismo y preguntas ¿cómo participa el sector privado? en todo por ejemplo el diseño de un acueducto ahora mismo lo hace el sector privado ¿por qué? porque tú lo contratas la construcción lo hace el sector privado y posiblemente la administración pudiera compartirse sector público y sector privado y se han hecho intentos ahora este seminario que yo quería decir que era reducción y control de agua no contabilizada en sistema de abastecimiento de agua en la República Dominicana esto lo hicimos nosotros yo soy ahora presidente de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria después de viejo había sido antes hicimos este seminario hace unos días que tú sepas que esto ha sido un éxito las conclusiones y recomendaciones de este seminario debe el gobierno conocerla participaron todos los organismos gubernamentales y participó el sector privado si tú me dices por ejemplo bueno aquí en la capital oye nosotros consumimos aquí más agua que Barcelona no es que consumimos no votamos más agua nosotros no podemos seguir en esa ruta entonces para contestarte sobre eso si yo contrato al sector privado para que instale 300 mil medidores de agua yo siempre cobrando y siendo el dueño yo siempre el agua y le instala y hace la facturación y hace un catástrofe de usuario un catástrofe de ruedas conozco de eso yo traté de hacer un poco de eso eso no importa que participe porque el gobierno no fabrica medidores ni el gobierno a veces no tiene mucha capacidad de manejar eso sino tú te vas a las sedes ese es un lío que yo no sé cómo tú lo ves no sé si tú lo quieres tratar aquí pero eso es una cosa muy seria eso no lo va a resolver el problema del presidente Abinader quien yo estoy en el sentido de que lo conozco bien somos amigos y demás y entiendo que eso es una cosa a muy largo plazo pero qué va a pasar en un futuro inmediato la sede no va a poder seguir así hay que pasar algo ahí toda esa diarrea de dinero que se mete ahí y eso es una cosa muy seria ¿cuál es la solución? yo no la voy a dar ni sé ni la conozco pero hay gente que sí sabe que puede haber participación del sector privado siempre el gobierno porque ahora mismo está la APP muchísimas cosas en Pedenal están haciendo los sistemas con APP que yo estoy supervisando alianzas público-privadas sí en Pedenal yo estoy supervisando la parte del sistema de agua potable y saneamiento del sector turístico y eso se está manejando con fondos privados la escasez del agua compromete la autonomía alimentaria de República Dominicana todo ¿puede una escasez prolongada de agua llevarnos a una situación cercana a lo que está viviendo a Haití? no no creo interesante tu pregunta pero sí puedo decirte algo que va en la dirección tuya nosotros desperdiciamos el 70 desperdiciamos el 70% del agua en riego desperdiciamos lo que te indica a ti que yo tengo un colchón bien grande si viene el cambio climático y va a llover menos quizá un 15 un 20% pero si yo desperdicié un 70% y aquí en la capital ¿tú sabes cuánto es el desperdicio? un 60% no hay empresa no hay industria no hay institución en el mundo que pueda permitir que el 60% de tu insumo se te pierda entonces hay que buscar solución eso fue este seminario comenzando con la ley perdónenme Santora comenzando con la ley que no está aprobada tenemos 24 años atrás de la ley de cuando Hipólito de antes Hipólito es más de cuando Leonel y no lo aprueban los senadores y los diputados un llamado después yo ven este programa yo estaba viendo este programa los programas suyos por primera vez estaba viendo y he visto quienes van a esos programas esa ley esa ley de APS ojo quiero aclarar aquí una cosa es la ley del agua y otra cosa es la ley de agua potable y saneamiento agua potable y saneamiento es agua potable y saneamiento que es disposición de crete y demás el saneamiento incluye también disposición de basura y demás pero la ley del agua es el agua genérica lo hablaba Torita el agua que viene de la montaña el agua que se produce en el país que hay que poner atención y el organismo rector de eso es medio ambiente el organismo rector que tiene que velar la agricultura la agricultura la usa como lo usa Inapa como lo usa Inapa como lo usa La Casa nosotros Inapa y La Casa y Corazán y todas esas cosas son ¿y el INDRI? el INDRI está en el caso de la ley de agua y yo te dije a ti de la ley de APS fíjate que hay una diferencia el INDRI sí pertenece al grupo de la ley de agua el INDRI que usa el agua mayormente el 70% de la más la usa el INDRI o sea los agricultores que siembran agua los canales de riego manejados por el INDRI son el 70% nosotros usamos un 30% o menos pero nosotros desperdiciamos un 60% ellos desperdician un 70% no se puede ¿se ha hecho algún estudio para determinar dónde se dónde se desperdicia más el agua en el campo en la ciudad sectores ya te dije en el sector de agricultura se desperdicia un 70% y en la ciudad desperdiciamos un 60% y te voy a poner y yo te voy a decir una cosa y aquí lo escribí yo en este seminario una un asuntivo que lamentablemente me voy a me voy a permitir leerlo que es solamente una frase que dice así lo que no se mide no se puede controlar lo que no se puede controlar no se puede administrar y lo que no se puede administrar es un caos nosotros ni medimos ni controlamos el agua yo no sé dónde usted vive aquí aquí mismo aquí en Bellavista está bien tiene agua mucha agua y viene de Valdez inclusive yo vivo aquí en Bellavista también allí entonces tú no tienes medidores y si tienes medidores yo no sé lo que tú pagas ni te voy a preguntar pero sí le aseguro que si no hay medición usted no puede controlar lo que usted está haciendo ni usted controla ni el organismo entonces en este seminario lo que dije de las 10 yo lo voy a dejar esto para que usted pueda ampliar su programa es nosotros necesitamos macromedición saber que entra por ejemplo Valdezia que se construyó en el año ochenta y pico fue está produciendo seis metros cúbicos por segundo eso es mucha agua eso son más de 585 millones de galones por día digo perdón de metros cúbicos entonces 585 mil metros cúbicos eso es mucha agua eso entra por Valdez y a Navarra con esa cantidad casi yo le daría la capital completa pero hay que darle aparte de eso nosotros la CAS hoy día hoy yo soy tengo relaciones y conozco soy amigo de Ellos están metiendo 20 metros cúbicos de agua aquí 20 a una población que pone lo que tú quieras 2 millones y medio 3 millones pero no todo el mundo tiene agua entonces el consumo por per cápita aquí es el triple de lo que debía ser y no es que hay consumo que se bota ¿se bota dónde? lamentablemente el sector nosotros los humanos los correligionarios los que somos dueños del acueducto que es el usuario tenemos mucha participación de eso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado a la 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 CC por Antarctica Films Argentina